¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Estamos aquí con Camille, la nueva campeona Ha salido ya Y bueno, vamos a ir a la jungla con ella Vamos a ponernos la Q Voy 0-1 porque ya me han matado Mientras estaba oponiendo el programa de grabación Estaba esperando aquí, al lado del blue Y han venido los otros 5 y me han matado Así que se han llevado una kill y 4 asistencias Con mi cadáver, muy bien, muy bonito Pero bueno, en fin, no pasa nada Ya sabéis que me ha pasado más de una vez Soy un incauto y caigo con esas tonterías todavía Venga, vamos al lío Vamos a ver, Camille Ya sabéis las habilidades porque os las mostré Cuando salió el campeón Pero bueno, le tenemos ya de manera oficial Así que vamos a darle caña Yo la verdad es que voy a jugar bastante con Camille Es un personaje que me gusta Me molan las mecánicas que tiene y tal Así que creo que intentaré subirlo a maestría primero Cuanto antes A maestría 5 Y luego ya os iré contando más o menos las builds Que nos vamos a hacer En principio hoy voy a jugar Con... Con fervor de combate La Camille de ellos también está jugando con fervor de combate A ver Vamos a poner todo esto más o menos bien Tenemos un equipo un poco raro Creo que tenemos un talo en su poro Algo así Bueno, ya sabéis La Q Que cuando le golpeas una vez Le haces daño directo Y cuando le golpeas otra vez Si esperas a que las piernas de Camille se vuelvan blancas Le metes una porción de daño que es truja machi Así que mete un montón, la verdad Vamos a por la Camille esa Se está jugando en top Bastante Porque bueno, es un personaje que va muy bien en top En jungla no puedo deciros tampoco que sea la super hostia Tiene cosas buenas, cosas malillas Pero vamos, vamos, vamos Vamos a stunearla Buena Recordad que la estunea, ¿vale? Nos tiramos una pared Y luego nos lanzamos a ese campeón que queramos Y stuneamos Pues eso Con fervor de combate me está gustando Bastante Porque He jugado la primera partida con ella Con Con señor del trueno Y está muy bien Pero el señor del trueno A ver Es un personaje que no te va a matar de dos hostias ¿Vale? De dos hostias no te va a matar No es No es un rengar No es un cacix O sea Es un personaje que te tiene que meter muchísimos más golpes Para matarte Entonces el fervor de combate Va a ir un poquito mejor con ella Hostia, que está aquí este Vámonos, vámonos Que viene full vida y con doble uff Y es Jace Tiene mucho daño Vamos 3-1 perdiendo Madre mía Así que creo que el fervor de combate Le va un poquito mejor Que el señor del trueno Sinceramente Solo he jugado dos partidas Esta es la segunda que juego Pero Pero ya os digo Creo que Que sí Analizándolo un poco Creo que le va mejor la velocidad de ataque Tened en cuenta que tiene mucha sinergia Con la velocidad de ataque El campeón Cuando golpeas con un campeón enemigo Pues le lanzas Le lanzas esa Esa velocidad de ataque Te pone un buffo de velocidad de ataque Y va bastante bien Con el fervor de combate Y luego el ultimate También funciona En función A la velocidad de ataque Le haces daño Con cada autoataque Dentro del ultimate Con cada autoataque Le haces daño Mágico adicional al tío Entonces claro Cuantas más velocidad tengas Esto es la hostia Para la jungla Parece una tontería Pero Stunear a todo el campamento Está muy bien Bueno Vamos a maximizar la Q Voy para allá Porque creo que está yendo Jace a por ella Está uno de vida Y he visto Jace por ahí Ahí está Es que lo sabía El Jace tiene muchísimo daño Para enfrentarme a él Camille no es un personaje De burst Vale Para nada No tiene un burst Que digas Te coge y te revienta En un segundo Es un personaje más De un DPS Centrado Y luego Un pequeño burst Al final Con el tema del true damage Y la E Y el ulti Si lo usas bien El momento justo Pero no le puedes meter Todo desde el principio ¿Me entendéis? Es imposible Prácticamente Meterle Todo el daño Y reventarlo Es más Es un personaje Que tienes que ser muy frío Con él ¿Sabes? Salve calcular Todas las cosillas que tiene Coño No le he dado Bueno Y va Que creo que está solo Ese tío Que estaba Blizzcrank Pero se ha ido Go, 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 go Go, 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 go Está muerto Dame visión Dame visión Dame visión No tengo guarde Pum Empujados Tuneados Esperamos a la Q Pa Vale Estoy rico con el true damage ahí Venga, vámonos De todas maneras Me falta mucho, eh Ya os digo que es mi segunda partida Con ella hoy Y le vamos a dar mucha caña Al personaje Me faltan muchas cosas que ver Y muchas builds Que analizar No, espérate Me voy a llevar botas Y me pillo el martillo de Caulfield Mejor, creo que las botas son necesarias Más que el smite rojo ¿Smite azul o smite rojo? Son los dos smites mejores para ella Rojo para tradear Con el tema de la velocidad de ataque y el fervor creo que es mejor Pero el azul también es bueno Si fallas la E es lo único que te queda El azul para poder acercarte a él Quitándole velocidad de ataque, ya sabéis Velocidad de movimiento, perdón Luego creo que es un personaje que lo tienes que hacer Full of tank Más o menos, o sea, mucho daño Pero teniendo en cuenta que tienes que hacerte algunos itens of tank Cuidado Podría pillar a este tío solo ahí, pero Está muy bajo de vida este Si se acerca a la pared Te pillo Ese es Más o menos el burst que podéis utilizar Que es pillarle con la E Y luego Q, W, Q ¿Vale? Recordad que la Q Si pilla Desde lejos Te cura ¿Veis? Te tienes que echar un poco Hacia atrás Le das con el círculo exterior Y te curas un poquito Pero yo os digo que Que creo que se tiene que Que es un off tank El personaje es un Un bruiser Es que Aunque sea un asesino Si te haces full asesino Vas a durar poco en las peleas Yo creo que una Black Cleaver Mínimo hay que hacerse Gente Mínimo Además que tiene bastante sinergia Con la Black Cleaver Vale, está guardeado esto Lo guapo de la Q Gente Es esto que acabáis de ver Podemos usarlo para limpiar Wards también Son dos golpes muy rápidos Voy a quedarme aquí Si vienen otra vez a guardear Los mato Ya saben que estoy aquí Pero vendrán a guardear Pensando que me he ido Míralo Ahora El ulti Lo metemos ahí dentro Blitzkran no puede entrar Y él no puede salir No es que Blitzkran no pueda entrar Es que Blitzkran no puede entrar O sea, le echamos fuera Y luego ya puede entrar Si él quiere Pero al principio le echas Y él no puede salir Básicamente lo que estoy intentando Hacer siempre es Meter Q, W, Q Porque en ese intervalo de tiempo Ya tengo la Q mejorada Que es la que realmente cuenta Meter la Q dos veces rápido No trae mucha cuenta, gente Si metes la Q al principio Veréis Metes esta Esperas Si metes esta Pues ese Trudamatch Es demasiado bueno Como para ignorarlo Entonces, bueno Al tirar Q Esperar O sea, tirar una W Para meterle al tío Ese daño extra Slow Y curarte tú un poquito Y meterle la otra Q ya Con Trudamatch Joder, la he tirado al revés Miami Joder Tened en cuenta Que la Q va en dirección A donde tú estés Mirando, ¿vale? O sea, no estés mirando Sino donde tengas el rato Me tiene mucha vida Y me saca un nivel Cura bien Cura decente De todas maneras Yo aconsejo Pillar algo del robo de vida Porque De hecho el personaje Viene recomendado la Hydra Y no es mala idea La Hydra voraz No es nada mala idea La verdad Gasta muy poco mana Es un personaje Que Todas sus habilidades Cuestan mana Pero gasta muy poquito mana La verdad Gasta casi nada Eso me mola Porque además Es que Para hacer algo En la jungla Tienes que spamear Todas las habilidades Si no A base de autoataques Es una puta mierda Bueno A ver Vamos a pillar al guerrero Una espada larga Y seguramente Nos vayamos a por La triniti También tiene que estar muy bien El brillo De hecho Creo que Va a estar de puta madre Pero prefiero la black cleaver La verdad Prefiero la vida Gente Hasta luego Se ha llevado uno Estoy llegando Arro 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 Va a tenerla La va a tener Se lo estoy diciendo Para que la prepare A ver si se la puede meter Alguno Y voy a por ellos No, ya viene este Madre mía Cómo pega De ahí no puede salir No puede salir Buena, buena, buena Perfecto Me voy a subir la E Me voy a subir la E Gente Cómo pega La tía esta No te pega No te revienta En un segundo Pero te mete Bastantes hostias En tres segundos Te ha hecho polvo Si te lo tira todo bien Bueno Me voy a subir la E Porque da velocidad de ataque Cuando pillas a un campeón Y eso Nos va bien Con nuestro fervor Joder Eso nos va bien Con nuestro fervor Gente La E Y luego Que quiero tenerla Baja el cooldown Por lo tanto Lo voy a tener casi siempre Voy a pegarla a este Y me curo No me quiero ir a base todavía No tengo la planta Tío Bueno Voy a farmear Todo lo que pueda Si nos ponemos la E Vamos a tener Más veces la E Creo que es la mejor herramienta De Camil Y Prefiero subirme la E Sinceramente Y luego que te da Velocidad de ataque a full Te sube un 10% La velocidad de ataque Cada vez que le pones un punto Solo funciona Cuando das a un campeón La velocidad de ataque De la E Pero es que eso Con fervor de combate Y ulti Gente Es demasiado bueno Tío Le metes un ulti Le metes una E Te buffas la velocidad de ataque Y pa 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 Autoataque sin parar Al tío Cada autoataque Le hace daño mágico adicional Dependiendo de su vida De su vida máxima Es increíble Mira Tenemos la plantita ya La Tiamat También puede estar muy bien Para empezar en la jungla A lo mejor antes que el guerrero No sé Todavía Tampoco puedo deciros Demasiadas cosas Gente todavía Uy Esta está aquí Va a coger los golems Creo Uff Hostia puta Que están aquí estos Tío Oh dios He flasheado muy mal Ya estaba muerto Realmente Ha sido Querer quedarme A ver si lo mataba Vale Lo ha matado Bien Ha sido Querer quedarme A ver si lo mataba Y flashear Pero no me ha dado tiempo Tenía que haber flasheado Irme Vamos a ver El bacteriófago Creo que me pillan Las ninja Tabby A ver Otra opción Serían las berserker Por la velocidad De ataque Pero Mirad el equipo Que tienen Voy a hacerlas Tabby Es que tiene un equipo Full daño Melee Solo Blitzcrank Es el que tiene Daño AP Las berserker Pueden estar bien Para potenciar El tema del autoataque El fervor de combate Todo eso Con el ulti Pero si La black cleaver La veo La veo Muy 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 worth it En este campeón También hacerte full daño Hace que pegues Un montonazo Con la Con el true damage De la Q Tened en cuenta Que escala con AD Entonces si te haces Guerrero Hydra Y todas las mierdas Que hay a AD Gente Vas a meter unas hostias Con el true damage Que vas a alucinar Pero Ojo eh Que viene este tío acá Le trinco aquí Es que está guardeado ahí No ha venido tío ¿Dónde está? ¿Dónde cojones ha metido? Está Blitzcrank Con él Por ahí No creo que se tire Si se ha tirado Pues venga ulti De ahí no sales Me morí Bueno Si lo mata Yassu Es worth it Worth it Dos kills para Yassu Dos asistencias para mí Dice No puedo volver con el ulti Claro que no puede Si le meto en mi caja Él no puede irse de mi caja No puede Ni con flash Ni con nada Creo Creo que con flash tampoco Lol ¿Cómo ha muerto este? Ah que la ha matado Jace What the fuck Bueno gente Vamos a ir a por La Black Cleaver Cuanto antes yo creo Aunque me gustaría Pillar algo de robo de vida También porque En la jungla no sufro Pero en los combates Uno contra uno Como tienen tanto melee ellos Es que tienen un equipo De muy 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 asesinos Venga vamos Borramos una espada más Ese flash de Yassu así un poco ¿No? Que Bien Bien Está bien Yassu está fedeándose Cuidado Hostia Lo van a matar Estoy lejos Estoy lejos pero llego Vaitealos Coño Vaitealos Que estás ahí a mitad de vida Con un doble uf Es muy jugoso Vaitealos Y me tira por ellos Hay que tirar esa torre gente Está uno de vida Le saca dos niveles El Yassu Ojito Que es que le puede partir la cara Al Zed Es que no tengo ultis No me tiraba ¿Se va a tirar? ¿En serio? Hostia puta Me muero Uh no llega No llega Hostia puta Lo que mete el Yassu Chaval Putir He volado eh O sea me Madre mía Que hostia me ha metido Colega Eso si es solo el Yassu No puede ser Madre mía Que galleta Putir Por Dios No voy a recuperar Toda la vida que pueda Mira el Varus Igual pusea eh Pues nada No pusea Que pena Tenía ulti Tenía todo A ver Va a ser un personaje Que a los carries Los va a volar O sea así de claro Un carry Lo pillas solo Incluso solo Que coño solo Lo pillas con el support Y lo vas a matar también Porque tiras el ulti Y al support Le mandas a Cuenca Le sacas fuera Y le tiras a hostia Con él y le revientas Creo que es un personaje Para eso Para asesinar carries En uno contra uno Es un duelista Bestial Pero para que sea Un duelista Óptimo En uno contra uno Contra casi todos Los campeones del juego Necesita paredes Gente Si no tiene paredes Estás jodido Porque la es Demasiado buena Stunea y te da Muchísima velocidad De ataque Buah Una triple del talón ¿Me entendéis? Pero para un carry No necesitas ni la pared Con que le tiras el ulti Ya Y le metes ahí dentro Y ya le revientas Vamos a pillar este red Y luego el dragón ¿Vale? Pero está muy guapo Tengo que admitir Que el personaje Es muy divertido De jugar Me gusta bastante Es divertido Es que la verdad Es que es divertido Y esto de que tengas Que controlar muy bien El tempo Las habilidades Y tal Me parece la boya Que no es un personaje De... Voy a apretar el teclado Y voy a reventarlo Al tío que tengo delante ¿No? No es un... Yo que sé Un rengar Un kha'zix Ni nada de eso Es un personaje Que tienes que manejarlo bien Bastante bien El tempo Las habilidades Es esencial Con este personaje Te vas a cagar ¡Holpía! Dios Mátalo a Ase Que está encerrado Madre mía Madre mía Pero si la Ase esta No tiene daño ¿Qué cojones Me estás contando? Mira Gente ¿Qué cojones Me estás contando? ¿Una Black Cleaver Con Ase? ¿Votas Berserker El ítem de APD? ¿Qué cojones Me estás contando? No tiene daño tío Que da igual Que ahí me he metido yo En un lío Me he tirado a matar Al Blitzkamp Y de repente Ha venido el capullo Hostia Es que el Blitzkamp Apeja Chaval Han pegado esa paliza El Blitzkamp Esa peja Bueno En fin Hemos empezado muy bien Pero me han matado Tres veces seguidas Ahora Se muere Uy Tengo que espabilar Un poquillo Gente De todas maneras Ya os digo Que el personaje Es bueno en mid Pero sobre todo Yo creo que En late game Es la puta polla El personaje este Está Feten Feten Está muy bien No sé tío Estoy pensando Del calibrador de esteras Con que nos buffa Pero yo creo que me voy a ir A por robo de vida Voy a ir a por la Hidra Voraz ¿Qué haces aquí? Mongolín Uh Esperamos ¡Bum! No sé si se la ha metido Con Trudomach Porque no podía esperar Mucho más Pero Esperamos Le ha reventado Vamos a por este Hostia Hostia Joder No tío Está aquí Este que me cago en la puta Me he flasheado Porque le he visto Que se iba al medio Y de repente Ha girado a la derecha LOL ¿Habéis visto eso? Surprise motherfucker Me ha dicho el Blade Runner Vaya tío Tonto A ver si te pillo Que te voy a hacer Un surprise motherfucker Pero vamos Te lo es bueno No sé si pillarme un ítem defensivo ya O irme a por la Hidra Voraz Gente Creo que el robo de vida Es Esencial Voy a ir a por la Hidra A hacerme tanque Con la Black Cleaver ya sobra Black Cleaver Realmente no estamos tan mal En temas de tanque Quiero decir Llevamos unas Ninja Tabi Y unas Black Cleaver Pero sí que es cierto Que el personaje Es débil Es débil Es bastante débil Cualquier cosa le revienta Pero bueno Habrá que acostumbrarse De todas maneras Que con dos partidas Solo que llevo Tampoco puedo deciros Gran cosa del personaje En plan Analizaroslo profundamente De momento Faltan todavía Ver muchas builds Quiero ver la build De Trinity Quiero ver la build De Guantelete de Hielo Quiero ver Quiero ver muchas cosas Todavía con ella Gente Quiero ver incluso Que tal se manejaría Con la maestría De los escudos Aunque creo que El sobroso de combate Es demasiado bueno para ella Pero bueno No sé Hay que aprobarlo todo Voy para allá La mierda tío Ojo eh Que igual puedo cazar A alguien por aquí Vamos Joder Está el barrio No Puto exhaust No Dejarme Joder Y ahora el ulti tío Dios Me muero Uuuu Que bueno ese muro tío Madre mía chaval Me han metido todo eh Exhause Ultidevarus O sea Me he llegado con las caderas Porque me han metido un exhause Y me he quedado como paralizado Tío Como está el Blitzkran aquí Nos mata eh Es de AP Voy a curarme aquí Todo lo que pueda Y si el Blitzkran mete Cojones tío Es de AP Dios como se cura eh Como se Es que el robo de vida Con ese personaje Yo lo veo Lo veo Esencial Prácticamente Sin coñas O sea Una Hidra Borat La veo muy muy bien Es como B Tiene los escudos La tía De forma pasiva Y está muy bien Porque además Ese escudo es AP o AD Dependiendo De lo que estés matando La pasiva No está mal eso Pero Pero vamos Es una asesina Y se nota Que cualquier cosa Así más o menos La mata Uy Quería darle A la oleada Esto de que sea En área tío Cuando pillas A varios campeones Es la puta hostia O están todos juntitos Ahí Lo tiras Luego los Los tiras El ulti Al carry Los mandas Todos a la mierda En teamfight Es muy bueno El personaje este Es buenísimo Lo que pasa Que luego se queda Sin eso Y sale la teamfight Y ya no sabe Qué hacer Ese es el problema Que tiene Qué hostias Tío 395 De true damage 325 De daño No mitigable Ojito Es que Es una hostia Impresionante Y ahora es poco Porque yo Me acuerdo Cuando lo jugué En el PBE Llegué a meter Muchísimo más Lo que pasa es que Claro no me está Haciendo full AD Alguien vendrá Por el rojo Lo cazaremos O el Blitzcrank Este a lo mejor El que venga por aquí Gente Le reviento Están todos arriba Esto es lo suyo Pillarlos uno contra uno Este personaje es Invencible prácticamente Si hay una pared Mira, mira, mira Mira, mira Pan Estuneado Q Q con true damage W Auto ataque Ala Es impresionante Es impresionante Sin más Es un violista De la polla Me encanta Mira el Jace Mira el Jace Lo estáis viendo Veréis Lo acabo de ver en el mapa Viene al red Seguro O no Ahí viene Pum Ala, este no hace falta Ni el turda más Eh, cuidado Ojo, eh Toma Ala Stun con la E El ulti Pan, pan, pan Auto ataques Y a dormir Maravillosa Me encanta Está genial Me gusta Me gusta Lo digo en serio Me gusta un montón Lo que pasa que Lo único que le veo Es que de jungla Yo creo que no se va a jugar tanto No es mala, eh No es mala de jungla Con el tema del gancho Puede gankear bien Y con el ulti Pero no tiene buena limpieza De jungla No tiene buena limpieza De oleadas Y eso A casi todos los junglas Que no lo tienen Les penaliza mucho siempre, tío No es buena limpiando Para nada Es muy lenta, tío Es lentísima Y más en esta jungla nueva Que luego Pillas el nivel 6 O por ahí Ya vas tirando ¿Sabes? Pero Pero es eso O sea Es importante que el personaje Limpie bien Al principio Y tenga buenas mecánicas Para gankear Que las tiene Pero no son tampoco La super hostia Bueno Una hidra voraz Voy a tomar por culo A ver Voy a pillarme la tela Que es para lo único que tengo Ahora sí Deberíamos de tener muchísimo daño La hidra voraz Nos va a dar mucho escalado Vamos a meter unas hostias Con la Q impresionante Pero sobre todo Nos va a dar daño en área Y curación Que creo que es un personaje Que lo necesita Vale Joder Voy a pillar a alguien por aquí Creo que se está nacido el blue El Jace ha ido al blue Joder Joder ¿No tenía la hidra? La tenía puesta abajo Y todo Tío Como pega Gente Como pega Vamos a esperar Que venga alguien Buah A rendir Pues nada GG Bueno No ha estado mal No ha estado mal Lo que pasa es que Se han rendido Un poco pronto Me hubiese gustado Hombre Ya a partir de aquí Yo creo que iba a pillar Algún ítem defensivo Y a correr Bueno gente La verdad Creo que es muy pronto Para analizar A Camille De momento ¿Vale? Es un personaje Que le falta mucho recorrido Sobre todo Nos falta verlos con Es que hay un montón de campeones Ahora mismo en el juego Y enfrentamientos contra esos campeones Pues los podemos más o menos predecir ¿No? Saber quién va a ser mejor Peor contra ella Pero el problema es que ha salido en un momento Camille Que no suele pasar esto Porque suele salir uno o dos campeones Como mucho En esta época Pero es en la época en la que está cambiando el juego Está cambiando el meta Tenemos una nueva temporada Por delante Han cambiado muchas cosas Sí, tens, no sé qué No sé cuánto Reward a unos personajes Reward a otros Entonces ahora mismo No es el mejor momento Para analizar a Camille Hasta que pase un cierto tiempo Pero yo creo que es muy buen personaje Que está muy, muy, muy bien Es un asesino Para esta temporada de asesinos Que ya sabéis Que la temporada de asesinos Pues bueno Tampoco es que sea muy de asesinos Pero que está bien Realmente el personaje Mola Está guay Muy bien Mecánicamente Muy divertido Me parece la hostia Está muy, muy bien Es muy divertido Pero Creo que te tienes que hacer Prácticamente obligado Off tank Mínimo una black clipper Y alguna cosa más Un ítem más defensivo A lo mejor el rostro espiritual Por el tema de la curación Y tal Dependerá un poco también Del equipo que tengan evidentemente La coraza del hombre muerto También puede estar bastante bien Por el tema de la velocidad de ataque Velocidad de movimiento Perdón Para pillar bien a la gente Y el primer golpe Y bueno Tener armadura y vida Hay cosas que escalan con vida De Camille Creo que era la W Y la pasiva El escudo El escudo escala con la vida Que tenga Camille Y la W Hace más daño En su zona interior O exterior Algo así Dependiendo también De la vida que tenga Camille No Te cura Dependiendo de la vida Que tenga Camille Algo de eso es Pero bueno Que escala con vida Hay un par de habilidades Ahí que escalan con vida Entonces es evidente Que tienes que ponerle algo de vida Y creo que va mejor Con velocidad de ataque Que full daño La verdad Bueno A ver Bueno Segunda partida con ella Así que somos todavía nivel 1 10 5 4 No ha estado mal Me han matado mucho Bueno En daño Talon ha hecho muchísimo daño Ha estado todo el rato tradeando Y a su Ya habéis visto la que se ha marcado O sea que realmente en daño No esperaba estar el primero Pero aún así hemos hecho Hemos hecho buen daño Y he muerto una vez al principio Como ya sabéis Porque me gankearon Y todo el rollo Y tal Toda la pesca Pero vamos Ha estado bien Realmente ha estado bien Lo que pasa es que el mid gain He sufrido mucho Si os dais cuenta Hasta que no he tenido a Black Cleaver No he empezado a hacer cosillas Realmente Si os dais cuenta Hemos tenido suerte Hemos hecho buenos ganks al principio Pero luego hemos tardado En recuperar un poco El mid gain He cometido muchos errores Me han pillado bastantes veces 2 contra 1 3 contra 1 Y ahí es donde he muerto 1 contra 1 nunca Porque 1 contra 1 Este personaje es magnífico La verdad Y me gusta Me gusta bastante Creo que Camille tiene futuro Que va a estar muy bien Pero me aventuro a decir Que ahora mismo Se jugará un poquito más en top Yo creo Se jugará un poquito más en top Va a ser un personaje más Pero es un destructor De AP Carries Y de AD Carries Gente increíble O sea me parece muy bueno Creo que se va a jugar para eso Para El típico El típico tío Que se pilla La sindra Que está rota Ahora en mid Y tal Coges este personaje Y a la revientas a sindra El típico AD Carries Que se ha fedeado Que tal y que cual Que nadie lo pille La tristana esta Que te salta Te tira el ulti No se que Cogete a Camille Tírale el ulti Y verás tú como no salta La tristana a ningún lado Y ese tipo de cosas ¿Sabes? La típica Vayne Que te empieza a tirar el ulti Y da vueltas por dos lados La metes en un ring de combate Y a tomar por culo Vayne ¿Sabes? Entonces ya está Es la idea Pero vamos Que me gusta bastante La verdad Sinceramente Me he quedado muy contento Con el campeón Es de los campeones últimos Que han sacado Que más me ha motivado Y le voy a dar caña La voy a jugar Pero ya os digo que Faltan muchas cosas a probar Por ejemplo Creo que el brillo Le vendría muy bien A este personaje Creo que podríamos meterle un brillo Le hemos metido A ver Hydra La Black Cleaver Ninja Vale Aquí le vamos a meter Una coraza Ahora del muerto Pero creo que Una coraza del muerto Vendo la poción Y una Trinity Aunque tengamos la Black Cleaver Y ya tengamos la rabia Una Trinity O un guantelete de hielo Para no duplicar la rabia Puede que estuviesen muy bien Gente Y nada más Espero que os haya gustado Gente como siempre Y nos vemos en el siguiente vídeo Chao Subtitulado por Jnkoil Gracias.